bienvenidos amigos de youtube a otra nueva carrera emocionante divertida de jeta 5 hoy se llama el retorno al álamo y vamos a ver si podemos al menos quedar primero porque me gusta quedar primero no me gusta quedar el último pero bueno parece que hoy me queda el último en fin estamos aquí en una carrera que está bastante guapa en fin y luego tiene un tubo ahí gigante que va para arriba que no se ve ni dios a dónde se va y ahí se ha quedado alguien cubriado y en vez de espacio no te caiga bueno voy ya voy tercero ya la cosa tiene mejor mejor pinta aquí hay que tener cuidado porque si te caes te pasa el agua y no te salgo ni dios vale guay bueno lo metemos ya en el túnel ya estamos un poco más seguro y ahora voy a correr lo tenemos ahí a 6 segundos tenemos cerca eso vamos eso lo pillo yo este lo pillo ya hasta luego y ahora queda el segundo pero lo tengo ahí tengo ahí el primero vale guay bueno bueno aquí está acá tu va a tope vale y ahora que es tío aaaah madre biaaa hay que hacer hay que hacer un poco más se ha exagerado, nooo, mierda, porque yo si lo estaba haciendo bien, se ha exagerado, hay que abrirse, se ha exagerado, gira, 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 amarilla, ahora viene la verde, abrir la roja, ahí estamos, ahí estamos, perfecto, perfecto, si, si, vamos, vamos, ahora te paso, venga, hasta luego, Lucas, vale, voy tercero, segundo, aquí se hace la picha un lío de la computadora, guau, que caída más guapa, mira, mira, giramos, olí, bueno, pues vamos primero, creo que, o espero, que no me adelante nadie, aquí, vale, guay, aquí de momento voy a saber donde estamos, porque cuando los tubos son hacia arriba, es que no te enteras si estás bajando, subiendo, para el delgado, vale, guay, mira, mira, me hemos salido por el sitio, solo había una salida, bueno, pues, completada la primera vuelta, y creo que, no me sigue ni el tato, perfecto, bueno, pues esto, creo que, bueno, tengo ahí el segundo, está comiendo ya el culete, porque claro, el primero, y este se queda aquí, guau, también, a mí también me ha pasado eso, una vez, una carrera, estaba bastante bien, estaba, bueno, ha sido el primero, y tuve que reiniciar, y me quedé ahí, no había manera a que, a que enganchar el coche, se quedó ahí, me tuve que salir, era una pena, porque era una carrera bastante guapa, vale, vamos, vamos, las cosas que tiene el instante, ese, este, el tío, no, parece que es un poco malo, oye, parece que ya lo has hecho un poco más de noche, no, vamos, estamos malo, sí, lo he hecho en esa zona, vale, que es el de todo me va a poner un pelo ahhh 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 ufff venga, hay que hacerlo más pronunciado hay que ser más pronunciado gira, gira, gira gira, gira, gira nooo nooo jau la hostia gira, gira gira, gira, gira ahí está, ahora sí ahora sí que lupi más guapo tío pasaste eso en fin, son pruebas pero la verdad es que está muy guapo en aquel juego este que me ha quedado así vamos bueno pues ya lo tenemos el segundo está mira, está por ahí por el agua está lejos pero lejos lejos bueno, bajamos por abajo bueno, pues esta carrera me gusta bastante me gusta bastante esta carrera bajamos por aquí al menos pero no me las largas corta, apagamos entendemos, apagamos vale, vale bueno, pues ya queda poquito bueno chicos pues espero que os haya gustado la carrera y las carreras que subo de este tipo así de acrobático que me gustan mucho voy con 20-20 y bueno, suscribíos a mi canal y a mi cuenta de twitter que está por ahí nos vemos en la próxima un saludo a todos adiós y y y y y y y